Ansiedad Detenerte en mis brazos Musitando palabras de amor Ansiedad Detener tus encantos Y en la boca volverte a besar Ansiedad Detenerte en mis brazos Musitando palabras de amor Ansiedad Detener tus encantos Y en la boca volverte a besar Hay veces que lloran Tu mil sufrimientos Mis lágrimas son perlas Peca en el mar Y el ecuador me sigue Este lamento Hace que estés presente En mi soñar Hay veces que llorando Al recordarte Estreché tu retrato Con frenesí Y hasta mi oído llegue La melodía salvaje Y el eco de la pena De estar sin ti Ansiedad De tenerte en mis brazos Musitando palabras de amor Ansiedad De tener tus encantos Y en la boca volverte a besar Ansiedad De tenerte en mis brazos Musitando palabras de amor Musitando palabras de amor Ansiedad De tener tus encantos Y en la boca volverte a besar Hay veces que lloran Tu mil sufrimientos Mis lágrimas son perlas Mis lágrimas son perlas Que caen al mar Y el eco adormecido Este lamento Hace que estés presente En mi soñar Hay veces que llorando Al recordarte Estreché tu retrato Con frenesí Y hasta mi oído llegue La melodía salvaje Y el eco de la pena De estar sin ti Paso por más Y el eco delino Balance Un plena Ser���able Un plena Un pleno Un pleno Un pleno